Gracias, doctora. Buen día. Antes de todo lo explicado sobre el tema máximo bandera, ¿qué es lo que implica que el jugador pueda actuar este fin de semana? El tema de la lesión muscular, que se ha manifestado, eso prácticamente ya está recuperado, o la lesión del tobillo. ¿Cuáles son los síntomas realmente que él tiene en la lesión del tobillo? Y uno del jugador Montaño, ¿qué es lo que hizo que él tenga la tolerancia en los músculos intercospales? Bueno, respecto a bandera, voy a volver a repetirle que en este momento la lesión muscular ya es cosa del pasaje. Eso está totalmente recuperado. Y le molesta todavía un poco la lesión del tobillo, que no tiene que ver lo uno con lo otro. Y que fundamentalmente lo que ha hecho él allá en Cali, es poder hacer trabajo para descontracturar algunos músculos relacionados con los músculos del mundo. Y que, por ejemplo, el músculo soaxiliato, el músculo obturador, el músculo rectomedial del mundo. Entonces se trabajó fundamentalmente en eso. Lo mismo que algunos músculos de la pierna, como son los músculos tibiales anteriores, como los peronios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí estaba, ahí lo dejaba fundamentalmente la causa del dolor que venía sintiendo, y que se relacionaba con los que se fueran dolores del mundo, pero no tenía que ver absolutamente nada con eso. Dolores de reflejo, sí. Entonces se arreglaban en otros grupos musculares, ¿no? Entonces, como él viene haciendo un trabajo bastante bueno, pues, yo creo que él está autorizado, ¿no? Que estoy seguro, él está autorizado para poder hacer todos los trabajos que realiza el preparador físico, más un grupo de trabajos, pues, relacionados con la recuperación muscular de él, ¿no? Una descontractiva de sanción, etcétera, etcétera, ¿no? Y, no sé, bueno, para este partido creo que no le alcanzó a llegar todavía, ¿no? Pero creo que para el partido civil ya es precisamente... ¿Cuál fue con el tobillo? En el tobillo tuvo lo que se llama una confusión, ese engolto en el tobillo, ¿no entiendes? Este golpe en el tobillo, pues, siempre es molestoso, primero por el dolor que produce, y segundo porque puede traer otras consecuencias, ¿no? Afortunadamente creemos que no van a haber ninguna consecuencia, pero todavía está en la etapa en que el dolor necesita un poco más la recuperación. ¿Qué pasó con Montaño? ¿Por qué lo de tantas... Montaño, eso le digo, que no es una misma lesión, son tres, las primeras fueron las lesiones de la rodilla, después el asunto de la contractura de los músculos intercostales, y ahora pues tiene eso un problema en los intestinales posteriores. ¿Es un tema propio del trabajo diario? El tema propio del trabajo diario, definitivamente, ¿no? Gracias, gracias al doctor Bajo Mendoza por la deferencia.